Acá estamos en la Escuela Dalmacio Vélez Árfil, que es la escuela base de la localidad de Morteros, donde se desarrolló el acto público en el cual se designan los interinos y suplentes que van a cubrir las vacantes de todas las escuelas de la ciudad y la zona rural. Bueno, ya se desarrolló, se pudieron cubrir todos los cargos, así que con total normalidad. Así que ya cada escuela tiene designados los docentes que van a trabajar en este año escolar. Ustedes notan que todos los años, o año tras año, los cargos se ocupan, que hay cargos que quedan vacantes, que por el contrario, hay docentes que en realidad quedan sin ocupar ningún cargo. Sí, en realidad, en años anteriores hemos agotado las listas en el acto público. En este año han quedado algunos docentes sin la posibilidad, en este acto, de tomar un cargo, pero estamos seguros que en el transcurso del año van a tener trabajo. Es más, las experiencias de los años anteriores nos demuestran que nos quedamos sin docentes. Llegado en mitad de año nos quedamos sin docentes y en estos casos tenemos que pedir a listas de localidades vecinas, docentes de otras localidades que vengan a trabajar a nuestra ciudad. En nuestra localidad hay una gran demanda, tenemos muchas escuelas, numerosas, con gran cantidad de divisiones y por lo tanto lleva una importante cantidad de docentes. ¡Gracias! ¡Gracias!